Ahora puedes descargar en nuestra página el desafío de Enrique Peña Nieto, el desastre de México, violencia, inseguridad e impunidad. Este libro que junto con Eduardo García Balseca presentamos esta semana tiene las cifras exactas de cómo dejó Felipe Calderón a nuestro país respecto a la violencia. Y lo más importante para que Enrique Peña Nieto pueda cumplir con su promesa de reducir homicidios, secuestros e impunidad, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente Peña para cumplir con su palabra? Tiene que dar un giro en la política pública porque si nosotros seguimos así, evidentemente que no va a poder cumplir. Entérate de qué es lo que escribimos respecto al desafío de Enrique Peña Nieto y a este desastre que hoy tenemos en el país.